Al final uno no compite, yo creo que hay mucha música saliendo para resolver o para complacer a las disqueras y al final del día lo que te hace imprescindible o lo que te hace eterno o lo que te hace timeless es la buena música y uno tiene que trabajar para eso, yo no quiero, a mí sin cojones me tiene estar pegado una semana, dos semanas, número uno y a mí me da gracia, a veces a mí me dicen, coño maricón cuando vas a tirar un tema y yo acaban de sacar un EP o acaban de sacar y yo pues cabrón sígueme y a lo mejor puedes chequear que yo tiro y que no, cabrón la realidad ya yo no sé distinguir que es una buena canción o que es una mala canción anda por el carajo por ejemplo la disquera quizás no me apoyó como yo hubiese querido que me apoyara ¿En qué disquera tú estás? Yo entrevisté a este pan hace tiempo y wow, hace como casi año y medio y me dijo, papi estoy produciendo el disco se tardó pero, pero demente pero yo creo que el producto final, yo creo que vale la pena porque cuando escuché el disco, honestamente y adelantándome a el podcast bien distinto a todo lo que está pasando y me pompea bien cabrón porque aquí hay un montón de ritmos que a mí me encantan y que puedo poner ya en mi playlist, qué duro vamos a entrevistarlos aquí en Molusco TV, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube esa es la que hay, que le dejes a la campanita que le dejes like este contenido, un clase de babazo que me va a salir de aquí porque así de duro está este disco bien duro, esa es la que hay, ahí está Rafa pa' vos, puñeta, galería ¡Hola Rafa! Activo, activo, contento de estar aquí Rafa, te tardaste con cojones cabrón en este disco ¿Cuántos años te tardaste? Cinco años ¿Por qué te tardas tanto tiempo en un disco? Pues mira, la realidad no era lo que me quería tardar pero yo creo que todo pasa por algo y al final del día quería tener un disco que no tuviera tiempo y encargarme de que fuera una pieza de colección y por eso me tomé ese tiempo de cada detalle hacerlo cabrón A veces hay gente que dice, mano, esto es una pieza de colección y cuando yo la escucho, para mí, bajo mi criterio, es una mierda y no es ninguna pieza de colección yo creo que le hemos faltado el respeto a la palabra al término pieza de colección yo creo que le están llamando pieza de colección a cada mierda yo he hecho entrevistas que son piezas de colección pero he hecho entrevistas que son unas mierdas y yo lo puedo admitir entonces de repente, la pieza de colección cuando yo escucho este disco, galería voy a escucharlo varias veces para yo establecer que sí es una pieza de colección yo te puedo adelantar que es bien distinto y me encanta escuchar un reggae rock con Bayabari escuchar un flow distinto a Rao Alejandro escuchar el intro con música cubana o sea, estamos hablando de un disco distinto de un tipo urbano es algo totalmente distinto a lo que hay y bueno, pueden haber o sea, yo no te puedo decir que es un disco que le va a gustar a todo el mundo pero me encargué de que hubiese algo para todo tipo de público y me encargué de hacerlo bien siempre de este respeto también me metí en muchos géneros me metí en el flamenco tengo una concha huica que es una persona de mucho respeto en el ámbito del flamenco y me metí en cada género que me metí lo hice de este respeto lo hice con músicos de cada género no fue que cogí músicos de seculares y dale, tócate esto en flamenco o sea, busqué músicos por ejemplo, en el tema de huica el guitarrista es el guitarrista de Hans Zimmer o sea, como que hay gente cabrona dentro de los músicos que hay y mano, al final uno no compite yo creo que hay mucha música saliendo para resolver o para complacer a las disqueras o para complacer a la gente y realmente no se toman ese tiempo de hacer una pieza de colección hay muchos discos que salen y a los tres meses ya quedan en el olvido y yo sí dije este es mi tesis para mí mi carrera empieza con este disco yo siento que todo lo que yo he hecho ha sido mi escuela ha sido mi preparación para llegar a esta madurez para llegar a entender bien lo que yo quiero con mi carrera musical y hacia dónde me quiero dirigir entonces por eso me tomé ese tiempo y yo lo veo como una tesis esta es como mi graduación a partir de aquí es que comienza la carrera de Rafa Pabón para mí tú acabas de decir algo que yo estoy 100% de acuerdo está haciendo música para resolver lo he hablado de infinidad de posca lo he hablado en radio en Molusco de Rey de la Punta lo he hablado con gente en industria fuera de micrófono se está haciendo mucha música para resolver y se nota y cuando yo lo digo me cae encima pero al final del día el tiempo me termina dando la razón porque realmente sí para resolver no pasa nada o sea no pasa absolutamente nada porque hermano cuando tú no le das el cariño a un tema pues pasan esas cosas y hay de todo porque también uno hace música para la discoteca uno hace música para el vacilón y tú esto es tu merengazo me has pegado cabrón yo he hecho mis temas de vacilón y por joder pero ya cuando yo voy a hacer una producción que es mi disco que me va a acompañar el resto de mi carrera como mi primer disco pues yo no puedo tomarme poco tiempo o hacerlo a la patada por salir del paso este es mi primer disco de estudio ¿y cómo se siente la ilusión trabajar 5 años un disco? Eduardo Cabra está aquí visitante para los que no lo conocen como Eduardo Cabra visitante de Residente Calle 13 desde la época grande que es mi productor favorito y el que me inspiró a hacer música o sea yo estoy haciendo música con el tipo que es como si yo jugara a fútbol y de repente mi primer juego es con Messi o sea así de cabrón y de especial es este disco que yo puedo tirar 10 discos y este disco siempre va a ser bien especial por ese factor de que estoy compartiendo música con la persona que me inspiró yo soy groupie de Calle 13 desde que empecé y soy groupie por lo que ellos trajeron a la mesa distinto por ellos salirse del marco por dentro de unos tiempos donde todo era lo mismo ellos decidieron mira podemos irnos por aquí podemos irnos por aquí y no pasa nada y podemos ser exitosos ellos rompieron la regla claro rompieron el marco y aparte el aporte social o sea yo creo que todo va en conjunto la música no es simplemente pararse en un micrófono y cantar yo creo que detrás de la música también uno tiene un deber social y por eso con este disco yo no lo estoy dejando simplemente en música a la par yo estoy haciendo un festival de muralismo que lo estoy haciendo o sea me junté en colaboración con Santurcerley duro y estamos haciendo 12 murales o sea este el edificio de Bahía que se pintó esa es la primera carátula del primer sencillo del disco y cada tema tiene tiene un mural que se que se van a develar en Santurcerley ahora el 27 de mayo que duro brother que duro que duro tú sabes que yo me encontré Eduardo Cabra en el concierto de creo que fue no recuerdo en qué concierto fue él estaba la cosa es que yo lo vi me lo encontré en la entrada del colección de Puerto Rico en Choli y yo ¿en cuál? en los fabulosos Cadillacs ah duro que el toco el toco yo fui a ver fanático de los fabulosos Cadillacs y fui para allá y de repente lo encuentro y yo lo salgo bien propio porque yo no lo conozco a él nos conocemos sabemos quiénes somos y no nos seguimos ni en las redes ni nada pero lo veo de frente yo soy admirador full de lo que hizo con René en calle 13 y lo defendí tengo este cabrón de frente que caballo déjame comportarme como déjame comportarme como un profesional ¿cómo está papá? ¿todo bien? que chévere déjame a los puñetas a este cabrón le pedí una foto pero le hice una puñeta pa' nos fuimos este tipo es un caballo y tiene mucha esencia tuya porque aquí hay mucha esencia tuya también pero lo unimos lo funcionamos porque mira la realidad es que yo vengo trabajando este disco hace muchos años Eduardo viene a entrar en el disco hace dos años entonces yo vengo con una maqueta de todos estos temas que durante toda mi carrera yo estuve recopilando este tema es especial esto es del disco este tema es especial esto es del disco esto es del disco y toda mi carrera fui sacando esos temitas que yo consideraba esto está más cabrón esto está más cabrón esto está más cabrón y le presento todo el proyecto Eduardo ya este o sea se añadieron un par de temas más pero yo le doy como que rompecabezas y Eduardo le mete a los músicos le mete toda esa magia para que llegue ese sonido o sea un tipo con 28 Grammy si hay gente que tú sabes que a mi cada vez que que Residente muestra sus Grammy con que son también de visitante porque son de los dos los trajeron juntos y hay gente como que se los quiere pasar por las nalgas a mi realmente me cuesta creer que hay gente tan imbécil yo estuve en casa de René cuando lo entrevisté en aquel momento y él me enseñó yo hice un story si yo creo que yo lo vi que estaban todos los Grammy en el piso ahí en Los Ángeles o sea donde los tiene Eduardo en el baño en el baño porque cabrón no creo que tú metes tantos Grammy y yo leía comentarios ah de que te van los Grammy si tú no suenas aquí que si yo le decía estos tipos están bien perdidos es que la música no es o sea es perdida está mucha gente hay business la gente se cree que está el número uno que está el pegado a hacer el streaming al final del día o sea esto es una carrera para toda la vida y al final del día lo que te hace imprescindible o lo que te hace eterno o lo que te hace timeless es la buena música y uno tiene que trabajar para eso yo no quiero a mí sin cojones me tiene estar pegado una semana dos semanas número uno y a mí me interesa que lo que yo haga sea una semilla y que aporte a que salgan más chamaquitos y y traten de imitar cosas diferentes traten de saber que no hay que hacer lo mismo para tener éxito que nada más o sea y es complicado porque a mí yo con este disco yo tuve cero apoyo o sea a mí me tocó echarme el disco solo por ejemplo la disquera quizás no no me apoyó como yo hubiese querido que me apoyara en qué disquera tú estás yo estoy con rima ok quizás no me apoyó como yo quisiera que me apoyara pero yo asume o sea yo soy de los que si yo creo en lo mío al 100% y yo voy a mí y yo sé que lo que yo estoy haciendo está cabrón y es algo que realmente merece el espacio yo voy contra me entiende contra quien sea entonces yo me lo tiré a la espalda me tiré el festival en la espalda sin poder porque yo tampoco soy la persona más pudiente del mundo o sea a mí no me va mal yo vivo de la música pero yo asumí mucho con este disco yo asumí mucho riesgo monetario este o sea yo aposté full lo que tenía en qué momento en qué momento o sea fue una decisión difícil realmente salir del comfort zone en el sentido de la música fácil de streamear de la música fácil de de mercadear para realmente hacer la música que realmente querías hacer independientemente si va a ser números o no qué tan difícil es para un artista que está en un género que todos los días eso número uno global estoy en la lista estoy en los 50 globales estoy en tendencia en youtube qué tan difícil es esa decisión la realidad no es difícil porque la he tenido clara desde que empecé o sea yo siempre he sabido que este es el disco de mis sueños este es el disco que desde que yo empecé a hacer música yo algún día soñé poder tener la madurez y la capacidad de hacer un disco así y yo me siento o sea súper satisfecho con el trabajo que se hizo o sea no me no me no me pica no me no me molesta no fue difícil tomar esa decisión obviamente este pues yo no yo nunca voy a abandonar tampoco lo que es urbano y lo que lo que lo que me hizo lo que me puso aquí también porque a mí me gusta y yo siempre voy a seguir colaborando y siempre voy a hacer cosas diferentes pero pero mano yo creo que que esto va más allá de hacer simplemente temas para para la discoteca o sino que yo quería hacer algo trascendental algo que que se quedara ahí que en 20 años todavía siga teniendo vigencia obviamente eh es duro cuando tú esperas un apoyo y de repente no lo tienes por tu visión porque y yo lo entiendo porque tampoco yo me pongo en el lugar de la disquera nosotros somos números o sea ellos son números también ellos tienen que o sea nosotros somos números ellos están haciendo su trabajo y al final esto es papi fulano es tanto cuánto está generando tanto este pues bueno mira lo que está haciendo yo no creo que vaya o sea como que me puedo poner en el lugar o sea yo tengo la suficiente madurez también de sentarme como disquero y decir pues bueno esto sí esto no y te importa un carajo porque como quieras vas con tu con tu con tu visión ful claro y nada te va a ver claro porque al final uno tiene que sentirse satisfecho con lo que uno es como artista yo no quiero vender algo que yo no soy pero arrancaste básicamente yo recuerdo la primera que yo supe de ti fue una promoción de algo de Bacardillo creo que fue sí creo que fue de Bacardillo una mensaje de Rafa Pón un chamaco nuevo sigue tu ritmo sigue tu ritmo obviamente ellos portaron en la mega en la mega en el programa nosotros por la tarde y ahí yo caché contigo pero de repente tú vendías algo distinto a lo que eres claro entiende y literalmente le pasó o sea tu historia tú la cuentas obviamente por eso macheas con Residente Calle 13 con visitantes sí porque uno tiene que saber cómo ser híbrido y también ponerse el disfraz y jugar el juego ¿me entiendes? pero ahí la gente lo puede ver hay gente que lo puede cachar que se lo dicen a Residente a cada rato imagino también que le cae a visitantes ah que tú usaste ah utilizaste ese género para tener visibilidad y después hacer otra cosa ¿cómo tú lo ves? no yo no lo veo así porque no lo estoy utilizando o sea yo estoy dando música que la gente está consumiendo que no es que yo estoy haciendo algo falso claro yo tengo mis facetas yo puedo distribuirme en todo yo puedo hacer una canción de perreo como para hacer un disco así y eso era lo que quería demostrar con el disco que esto es lo que yo puedo ofrecer por eso tú ves que es un disco que tiene 12 géneros musicales tiene dos reggaetones tiene reggae tiene bossa nova tiene rumba tiene salsa tiene flamenco tiene afro hit tiene hasta pop bachata merengue pop tiene de todo o sea es bien variado bien variado y te tomó mucho tiempo son 5 años ¿te desesperaste? sí ¿cuál fue tu peor día? o sea yo me pongo en tu posición si yo fuera músico si yo fuera cantante un tipo como yo que soy un desesperado que estoy todo el tiempo haciendo contenido ahorita estaba discutiendo con el productor ya lo que ahora subimos ahí el 4 contenido que al garete estamos y de repente ver que tengo que esperar por subir un contenido que se yo 5 años porque no puedo subirlo porque estoy creando y el contenido lo quiero a mis tíos y que tú tengas tu mejor contenido aguantado por 5 años la entrevista ¿cuál es la entrevista más cabrona que tú o sea con la persona que tú no has podido entrevistar y tú quieres entrevistar Will Smith imagínate tener una entrevista con Will Smith y tener que aguantarla 5 años devastador así mismo esa sensación es lo mismo no, no, no lo siento porque no la tengo pero lo puedo más o menos palpar lo puedo más o menos sentir es como yo sé que la gente está escuchando algo de mí que no es mi 100% exacto exacto lo que pasa es que para mí esta entrevista es bien importante Rafa porque hay muchas chamanguitos allá afuera y dicen ah Rafa te ha pagado entonces yo quiero tratar de definir lo que es ha pagado porque a mí me molesta esa palabra claro me molesta esa palabra porque es injusta para muchas personas hay gente que sí está pagada a mí me da gracia a veces a mí me dicen coño maricón cuando vas a tirar un tema y ya acaban de sacar un EP o acaban de sacar y yo pues cabrón sígueme y a lo mejor puedes chequear que yo tiro y que no cabrón es que lo que pasa es que vivimos también consumidos entonces tenemos que tener como el overdose del lanzamiento de dar, 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 dar este y me espérate no te pierdas a mí también me pasa cuando yo vi en la agenda que tengo a Rafa puñeta sacó el disco por fin pancarron para cachar el disco puñeta que bueno está se lo había oído que bueno está el disco escuchar este disco antes de entrevistar a este cabrón porque no te voy a hacer mi adivinación te voy a hacer mi trabajo pero el disco está realmente como tú lo estabas describiendo en aquella entrevista que te hice hace como un año y pico pero es desesperante caballo esperar entonces de repente como tú le puedes decir a los chamaquitos de hoy que quieren hacer música caballo enfócate en ti en tu sonido y olvídate que digan que están apagados sí o no la realidad es que tú no compitas con nadie tú no o sea tu carrera tú la llevas a tu formato y yo creo que hay mucha la gente piensa que es una competencia y la gente piensa que como hay artistas que por ley o sea y no es criticando a nadie un eladio carrión te tira tres discos en un año complicado competir con esa ¿me entiendes? entonces hay un flujo de música bien extremo y pues cada artista lleva o sea los artistas nuevos tienen que entender que cada artista lleva su carrera a su forma o sea un Michael Jackson se tardaba sus cinco años en tirar cada álbum tranquilo igual que muchos de los artistas grandes si tú te pones a ver no sacaban disco todos los años un Juan Luis Guerra no te sacaba disco todos los años entonces yo mis modelos a seguir son gente como Rubén Blades Juan Luis Guerra que llevan su carrera a su forma o sea que tus modelos a seguir no son los cantantes actuales no no te gusta la manera en que se mueve la música hoy no no yo lo estoy afirmando porque se nota claramente que no te gusta la manera piensas que se ha escojonado completamente la industria musical por eso se ha dañado se ha dañado mucho no la critico porque tiene su fórmula tiene su tiene su consumo funciona para mucha gente pero no es la fórmula que yo utilizo ni la que quiero utilizar ni por la que me dejo llevar yo me siento como un viejito en cuestión del formato de hacer música del tiempo de 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 lo artesanal de hacer música de meter los músicos en vivo de darme el tiempo de que los músicos graben este de buscar colaboraciones que realmente aporten a la cultura no colaboraciones sino por números o sea en mi disco va a haber colaboraciones que mucha gente va a decir quiénes son estas personas pero los que saben de música van a saber y son cosas que por ejemplo una buika un Mayito Rivera de los Bambam quizás muchos de los jóvenes no saben quiénes son pero son personas de muchísimo respeto van cubanos o sea este Mayito Rivera una de las voces más icónicas de Cuba buika nunca ha grabado con nadie urbano esta es la primera colaboración urbana que tiene buika en su carrera ella hace jazz y todo verdad ella hace ella hace flamenco ok o sea es world music lo que ella hace pero una una mujer una diosa o sea para mí tener una colaboración con ella es más que un rock para mí ese es el Grammy que cualquiera pudiese querer vamos a hablarle esto Rafa ya que estoy con un tipo que ve la música distinta y nos sinceramos aquí hay veces que tú ves y serme honesto y esto no es tiradera es simplemente profundizando entre dos panas que se reunieron aquí en un podcast hay veces que de repente uno ve canciones en tendencia y dice este mojón no, no, espérate no, no, no terminó mi pregunta que no te gustaría muchas veces ver el playlist y el top 50 latino y que no fuera ese la realidad ya yo no sé distinguir que es una buena canción o que es una mala canción anda por carajo por la plata por o sea hoy en día metes una canción por ejemplo en Viva Latino que es un playlist que coge que tiene millones de followers y el tema se va a hacer viral pero no quiere decir que el tema sea bueno entonces hay una confusión en que que es un éxito versus algo que genera números y yo ya se ha vuelto tan común ya todo está tan mezclado ahí no te digo que no hay buenos temas hay muchos buenos temas hay gente que está haciendo buena música que está en los top 50 que son buenos temas pero hay mucha gente que no hay mucha manipulación de números entonces ya es bien difícil distinguir que es un buen tema hoy en día o sea como tú sabes que un tema es un éxito por los números porque lo escuchas 20 veces en la radio y ya inconscientemente asumes que es bueno porque está sonando en la radio 20 veces y te lo sabes es un buen tema es un buen tema de análisis y lo vamos a hacer ahora mismo estoy con Rafa Pavón acá sale un disco cabrón se llama Galería tienen que verlo y tiene este evento ahora en mayo el 26 de mayo 26, 27 y 28 de mayo uno de los festivales más grandes de muralismo en Centroamérica alrededor de 30 artistas Santurcerley Santurcerley y cada mural significa cada uno de los tracks de tu disco no yo estoy en colaboración este es un festival que lleva 8 años yo en esta edición me integro junto a Alexis Busquets me integro como colaborador y estoy haciendo una colección de Galería que es una colección del disco donde cada tema del disco va a ser interpretado por otro artista brutal y voy a tener 12 murales que entre ellos está el mural de Bahía que se hizo bien grande nuevo que cuando pasas para San Juan cuando estás virando lo ves bien grandote ok ese es uno de ellos y tengo un montón de artistas te los puedo mencionar también para darle para darle aquí la pauta y para que la gente vaya y se entere antes de entrar en el tema de análisis este que tenemos que está interesante el tema de que define un éxito que no porque este podcast es una pieza de colección mira por ejemplo tengo a Danae Brissonet de Canadá tengo a Cosaurio Sofía Maldonado Deisel Díaz Patricia Esperanza Rafael Algarín Rafique Miguel del Cuadro de Perú Don Remix David Saya Guanina y Ponsili que duro tengo que admitir que no los conozco no soy no soy un seguidor de los muralistas ni nada por el estilo pero me fascina ver ese me fascina ver cada vez que veo un mural que me encanta quiero descubrir quién lo hizo y voy a la página de Instagram de la persona a ver sus otros trabajos porque creo que creo que en estos días creo que va por la misma línea del éxito creo que en estos días y tengo que yo tengo que también ponerme para mía porque es que yo soy una sola persona pero yo creo que en estos días el mismo cariño el mismo amor que le damos a posiblemente a a temas o conversaciones o podcasts que son números fáciles por ejemplo 6ix9ine son números fáciles ahí te llaman mañana 6ix9ine tú lo vas a sentar ahí y de repente Xiomara que es la que está dirigiendo las cámaras ahora mismo y ponchándome lo puede entrevistar y va a tener números son números fáciles así que por eso tú me ves que yo de repente digo bueno gracias con ello yo no ronco mucho porque yo sé que esos son números fáciles ¿entiendes? la plataforma está chévere Molusco TV está cool Molusco lo entrevistó seguramente te gustó la entrevista pero por el tipo que tú tienes de frente son números fáciles sí, sí ya nada más por tenerlo a él te vas a hablar el número porque es controversia es un tipo que la gente quiere entonces ¿en qué momento entonces uno como comunicador y uno como cantante y como creador de música o sea uno tiene que ok chévere ¿en qué momento sigo? o sea ¿por qué no le damos más cobertura al arte cabrón no al arte mierda? no estoy diciendo que si no hay arte mierda estoy diciendo que darle el mismo énfasis o sea el mismo cariño a eso porque a veces veo moralistas y entonces sus instagram tienen pocos followers este tipo va a tener cabrón cuatro millones de seguidores porque el arte de este tipo está cabrón de repente hay cantantes que yo vivo y digo hasta con un disco pues impresionante y entonces su cuenta de instagram tiene cincuenta mil seguidores obviamente los seguidores no definen un artista yo creo eso ha dañado mucho también el la gente hoy en día te pone en un estatus según cuántos followers tú tienes y la realidad no se debe basar en eso yo creo que que las redes sociales han han dañado mucho y han manipulado tanto que hoy en día somos números más que más manipular yo creo que crea percepciones erróneas claro claro cuando fulano tiene diez millones pues fulano es mejor artista que fulano porque fulano tiene yo te lo discuso nosotros días estamos hablando de Kylie Jenner la jeva de Bat y estábamos discutiendo yo le dije mire señores Bad Bunny es más artista by far que Kylie Jenner para por ejemplo dando un ejemplo para que es lo masivo claro y me dice no pero es que Kylie Jenner tiene más de 200 millones de seguidores en Instagram y yo y y en Los Ángeles ya será dura pero Bad Bunny y pero se desvalúa quizás es como ajá pero 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 todo lo que ha hecho este pana ¿me entiendes? puede tener tantos millones de followers pero este pana ha cambiado la industria este pana ha roto récord ha hecho muchas cosas que que no estaban hechas este pana se despegó de todo el mundo hermano mío este pana se despegó está bien él está ya ahí pero los demás están cool vamos a ver con eso y eso es otra cosa pero vamos a hablar de lo de cómo de cómo cómo identificamos un éxito hoy día en verdad yo tú me preguntas a mí yo no lo o sea yo posiblemente tengo que tengo que asentarme ahora mismo yo coger los 50 éxitos latinos según Spotify uno por uno uno por uno y decir y analizarlo depurar esta lista ver realmente cuál es un palo y cuál no porque volvemos yo no le quiero tirar a la música comercial porque a mí me encanta a mí me gustan las canciones que tengan coritos simples tengan unos versos tranquilitos y hay melodía y hay cosas que están cabronas porque no es quitarle mérito pero a la par se cuela mucha cosa que 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 obviamente se manipula por los números y no se sabe distinguir hoy en día o sea qué es bueno y qué es malo que por ejemplo sí y es verdad mano o sea la gente la gente tiene la pensión papi chacho yo lo escucho como eso está pegado está pegado porque te lo metes por ojo boca y nariz y aunque no te guste ya el tema que no te gusta tú te tú te lo sabes y lo cantas cuando lo pones porque ya aunque no te gusta llega un punto que se sobresatura pero es injusto para el artista que no lo quiere trabajar así porque es decisión también tuya que tú no lo quieras trabajar así porque de repente tú tienes las dos tú tienes las dos maneras de decir cómo tú quieres trabajar tu disco así metiéndole en la madre metelo en todas las listas o de manera orgánica también tú decides como artista no si yo lo decidiera yo estaría en todos los playlists o sea no no es disquero entonces es más disquero es más también más plataformas también son nombres fulano sacó tema no importa o sea fulano sacó tema no es que el tema está bueno es que fulano sacó tema y por eso porque fulano sacó tema va para este playlist y quizás yo no tengo el nombre de fulano y a mí me cuesta más entrar en ese playlist entonces es un monopolio o sea se crea una elite y dentro de esa elite se sigue alimentando pero tú estás una gran disquera entonces de repente pues ahí claramente tú estás una buena disquera una disquera que trabaja con grandes artistas claro claro y me han ayudado muchísimo también o sea yo es que es complicado no 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 me han ayudado muchísimo pero quizás en este momento yo pienso que que esto es lo más cabrón que yo he hecho en toda mi carrera y querías más apoyo claro querías tortor claro el adio carrión para allá arriba no te puedo decir el adio carrión porque es que como te digo somos números somos números pero yo yo hubiese apostado yo hubiese apostado a algo que puede aportar a la cultura a la sociedad a la industria de la música y que tampoco estoy haciendo música hablando en chino porque hoy en día Manuel Turizo está girando con una bachata y un merengue también Barboni acaba de sacar un un regional mexicano o sea la música se abrió a otros sonidos entonces no es tan complicado como parece no es tan alternativo lo que yo estoy haciendo yo estoy haciendo música que ya funcionó cabrón que se escucha diferente y para mí ¿cómo? hay instrumentos reales sí gracias por ese detalle instrumentos reales se escucha se realmente se escucha voy a usar una palabra es algo artesanal voy a escuchar una palabra de Domingo un bálsamo yo escucho yo empecé a escuchar y digo ah ya no estoy bien distinto tú automáticamente sientes el cambio automático cuando vas a escuchar a cachar tu disco y yo creo que muchos chamecos van a aquí con él la canción por ejemplo con Raúl Alejandro quiero que me cuentes cómo fue la creación de la canción pero es distinta completamente y obviamente Raúl cae porque es una los dos caen cabrones obviamente ustedes son panas y han trabajado en muchísimos temas juntos para Raúl todo de ti es uno de ellos hasta que empezamos yo creo que la combinación de este tarde que fue el tema como que nos puso en la lupa porque antes de que saliéramos de SoundCloud tarde fue el tema que entró en la radio por primera vez que Erick apostó a ese tema y fue el que nos puso en el ojo de los artistas de élite claro o sea yo creo que esa combinación mucha gente la está esperando y de hecho el tema se hizo en la misma época que se trabajó lo de viceversa del disco de Raúl terminamos de trabajar esperando el tema que tienes con él ahora terminamos de trabajar lo de todo de ti lo de desenfocado y los temas que se trabajaron para el disco y después hicimos esperando que era un tema que yo tenía que se lo presenté y a él le gustó y de uno se hizo ya después entra Eduardo en la producción y le mete un charango venezolano que le cambia la dinámica al tema y cuando él le escuchó porque me imagino que Raúl grabó con otro beat con otra pista y cuando lo escuchó con el cambio que le hizo no le encantó era otro vibe era bien diferente o sea a lo que él está acostumbrado a trabajar el tema con Gumbayabari me encanta creo que realmente es un tema bien necesario yo creo que los artistas de música urbana deben crear uno que otro reggae root tipo Bad Bunny Bad Bunny hizo uno en un verano el último ¿cómo es? un verano sin ti a mí me encantó ese disco yo creo que es de es mi disco favorito de Bad Bunny un verano sin ti a mí mi disco favorito de Bad Bunny es por siempre y te voy a explicar por qué pues yo creo que definió a Bad Bunny la propuesta que él quería hacer el reto de sus discos aunque este disco me parece genial más variado y mucho más más duro y más seguro de él pero por siempre definió lo que es Eloy fue el el avallar de Tego porque la gente entendió espérate este tipo es otra cosa este tipo viene en otro flow que me parece que tu disco es eso define que Rafa va un quien en su carrera eso me parece cabrón hacerlo de Santurce Ley los muralistas la colaboración porque básicamente lo que entiendan esto es mi música en mi disco es arte por eso estamos con esto es un concepto redondo y bueno yo creo que eso amarrarse ese concepto que también el arte va de la mano con la música durante tantos años y esa integración directa nunca se había hecho pensé que también le da un poco más de valor el poder el poder incluir tanto artistas sumamente talentosos que puedan interpretar lo que están escuchando porque la dinámica fue interpreta esta canción y lo que tú hagas eso es yo no le puse condiciones a ningún artista ni le dije mano quiero un arte así quiero tomar la canción escúchala y lo que tú interpretes eso es lo que va a pintar en la pared que duro que duro a mí me parece que el disco está en cabrón Rafa yo creo que le esperaba valió la pena este yo espero que la gente lo cache yo invito a la gente a que todo el mundo cache este disco yo creo que a muchos chamacos les va a gustar ¿por qué? porque hay muchos chamacos también buscando sonidos nuevos la gente también se jarta los chamaquitos también se jartan de lo mismo todo el tiempo del mismo visto el tiempo del mismo flow todo el tiempo del mismo mensaje todo el tiempo todo el tiempo del mensaje que si te voy a pegar un tiro que te voy a meter que si tú que si los otros para aquí y para allá o sea yo muñeta llega el momento en que tú tienes una mezcla entre sexo y pólvora cabrona Puerto Rico tiene más que ofrecerte eso y yo creo que que hay que darle realmente de dónde venimos del Caribe lo que nos influencia esto es como un tributo a la música latinoamericana y yo creo que Puerto Rico puede dar esto y más y los chamaquitos deben tener referentes hoy en día que puedan imitar para bien tú sabes yo te pregunto cómo definir el arte tú sabes explicármelo cómo tú defines el arte porque hay mucha gente que o sea el arte posiblemente es todo todo lo que la gente quiere pero cómo tú lo puedes definir yo creo una una expresión del sentimiento yo creo que es una para mí el arte es lo que yo dreno de mí lo que yo tengo adentro lo que yo quiero expresar sin ningún tipo de límite eso es arte cuando tú no te limitas cuando tú estás siendo transparente con la gente no importa el contenido no importa el contenido o sea cada persona hace arte a su manera lo que tú tienes en ti es lo que tú vas a reflejar y si hago una canción y estoy desafinando como un cabrón eso es arte si tú lo consideras arte para ti pero para la gente para ti como cantante o sea si de repente yo hago un tema y estoy desafinando como cabrón eso es arte porque a mí me han dicho que si es arte no es arte pero yo entiendo es que es bien es bien extenso o sea es decir yo señalarle a alguien y decirle no eso que tú estás haciendo no es arte no soy quien no puedo hacerlo no ahora tú no decírselo no pero pero yo voy a consumirlo a puerta cerrada yo voy a consumirlo sí pero la puerta cerrada sabe que es un mierda o sea la única razón es que tú no se lo dirías en la cara o sea yo no soy quien para juzgar a nadie y decirle eso está malo si yo yo puedo diferir en que no me gusta porque a mí no me tiene que gustar todo cada persona tiene sus gustos musicales cada persona le gustan cosas distintas y y por ahí pero así de yo decirle no o sea yo no me atrevo yo mira a mí me han enseñado hasta canciones que que quizás no es tan buena y y yo lo más que puedo hacer es darle un consejo a esa persona o sea yo no soy quien para matarle el sueño a nadie yo creo que que la música también es un desarrollo o sea quizás esa persona que está haciendo una canción bien desafinada que se escucha bien mierda ahora mañana se pone a coger clase de canto mañana se pone a practicar 100% de acuerdo y y puede sonar cabrón y ese o sea yo no considero que yo me escuchaba cabrón hace par de años yo no me considero que yo me escuchaba cabrón la primera vez que abrí un micrófono en la emisora de radio yo te pongo ese cassette porque lo tengo en cassette o un minidisc y es como ese proceso por eso yo digo que se coge con pinzas definitivo definitivo pero a puerta cerrada tienes que admitirlo has dicho que hay para la gente que son bien mierda hay cosas que pues que cabrón Rafa gracias por estar conmigo aquí cabrón este buscada en realidad el caso es que me la paso bien siempre contigo el disco quiero que la gente lo escuche de verdad entonces son el mayor de los éxitos sé que tienes mucho talento en el lápiz sé que tienes un hambre cabrona de hacer la diferencia dentro de de la música y y no todo el mundo está dispuesto a arriesgar billetes dinero fácil economía porque tú tienes todos los recursos para lograrlo fácil tienes la disquera tienes los recursos tienes los artistas que te van a apoyar porque si hay un tipo que la gente cacha contigo todo el tiempo es Rafa Pabón tú te llevas bien con todos los artistas y tú básicamente decidiste tener pocas las colaboraciones fácil por llamarlo de alguna manera Rafa Pabón decidió no poner colaboraciones fáciles para agitear rápido y traer colaboraciones distintas con sonidos distintos con gente que no necesariamente tu generación y la generación antes de la tuya que son los que están consumiendo la música las cachen simplemente quiere hacer tu granito de arena y no todo el mundo está dispuesto a hacer esto y arriesgar dinero y economía porque tú sabes la que hay queremos hacer números queremos hacer billetes queremos el Porsche queremos el Ferrari queremos la mansión y al final del día si la gente supiera que teniendo el Ferrari la mansión y toda esa vuelta llega el día que tú estás solo en tu casa así y te vale todo a mierda o te mueres y se muere tu música contigo tú quieres morir y que la música se quede yo estoy trabajando a largo plazo yo no estoy trabajando para mañana estoy trabajando para que en 5 años 10 años todo lo que yo he hecho todas las cosas que he hecho que han sido más cuesta arriba encontrar la corriente quizás no ha sido lo fácil me dé fruto sea una semilla y yo no tengo duda que lo vas a lograr porque tu música la puede escuchar alguien que tiene 50, 60 años y la puede escuchar un chamaquito ¿entiendes? no tiene un demográfico en particular es bien abierto hay un par de generaciones que pueden realmente quiquear bien cabrón con tu música así que te felicito por eso papi un abrazo y siempre a la mejor de la vibra esa es la que hay las papas bon puñeta molusco tv gracias por estar con nosotros todo el tiempo suscríbete a este canal de youtube comenta acá abajo en la caja de comentarios esa es la que hay gracias por estar con nosotros todo el tiempo molusco tv en la puta casa hasta la próxima hasta la próxima